¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ya llegó el Dr. López Carrillo. Porque no hay mejor manera que lucir un rostro armonioso y natural con el cuidado y las recomendaciones del experto, el Dr. López Carrillo. Y el tema que nos trae hoy el Dr. Carlos López Carrillo, médico cirujano estético, es el tema de las manchas por traumatismo o medicamentos. Y es que aparece la hiperpigmentación cuando factores internos y externos también causan un aumento de la producción de melanina. La consecuencia es un cambio de color de piel, más frecuentemente en zonas que son expuestas al sol. Y hay varias formas de hiperpigmentación, a saber, manchas pigmentarias, que son las pecas, melasma y postinflamatoria. Pero, doctor, platíquenos de qué se trata. Es muy común que cuando se quiere quitar una mancha en la cara o que aparece el paño, quizás en el embarazo, las manchas por el sol cuando te bronceaste y las famosas pecas. Pero antes no tenían solución y hoy sí. Sí, mira, uno de los motivos principales de consulta que tenemos el día a día es la gente llega porque tienen manchas. Entonces llegan y buscando una solución en muchas ocasiones como una solución rápida a su problema. Compran la crema del concha nácar y no le sirvió. Sí, o buscan remedios o llegan porque no, pues quiero que en un dos por tres me quites esa mancha. Sin embargo, cualquier tipo de mancha tenemos que determinar cuál es su origen. Hay manchas, como ahorita bien lo comentabas, que pueden ser manchas postinflamatorias. Es decir, después de algún procedimiento, el paciente o un raspón, incluso algún tallón en la cara de algún procedimiento que se hayan hecho o un raspón común que nos podamos dar, la piel se inflama y entonces viene lo que conocemos como una mancha postinflamatoria. Sin embargo, lo más común que está sucediendo en la actualidad es que la mayoría de pacientes están teniendo algún tipo de problema de manchas debido a medicamentos fotosensibilizantes. Es decir, que estamos tomando medicamentos que están haciendo que nuestro cuerpo lo exprese a través... Que está haciendo que se exprese el medicamento a través de manchas. ¿De qué estás hablando cuando hablas de medicamentos fotosensibilizantes? ¿Qué medicamentos? Los más comunes son medicamentos antidepresivos, medicamentos ansiolíticos como las benzodiazepinas, por ejemplo. Es decir, hablando del alprazolam, clonazepam, bromazepam, toda esa familia. Ocasiona que el paciente se quede más sensible, más expuesto y que se pueda generar con mayor facilidad este tipo de manchas. Ahora, es importante y siempre lo recalco, no el paciente por esto que estoy diciendo debe de abandonar su tratamiento. Por supuesto que no. Lo que sí tiene que hacer es que si el paciente está medicado con este tipo de tratamientos, es cuidarse. Si ya se cuidaba mucho del sol, ahora tiene que cuidarse muchísimo más del sol, de las luces en su casa, de la computadora, del celular, de todo aquel equipo que irradie luz, porque su cuerpo está más sensible a poder generar ese tipo de hiperpigmentaciones. Entonces, hay que usar protector solar más seguido, cada cuatro horas en promedio, para así evitar que llegue este problema al cual estamos platicando. Suponiendo que ya no se tomaron precauciones y hay manchas en el rostro y en cualquier parte del cuerpo que queremos quitar, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuáles son las opciones? Pues la primera opción es, ya una vez que determinamos cuál es el agente causal, es decir, si es por esto que estamos platicando, o incluso si es por un problema de problemas con insulina o problemas hormonales masculinos o femeninos, entonces tenemos para eso nosotros una de las opciones, que es como que el top de las mejores opciones que tenemos en la clínica, es este láser que se llama Láser Helios 3. Entonces, Láser Helios es el único equipo que se cuenta en el estado de Sonora para poder ir mitigando estas manchas, pero paso a paso es importante decirle siempre al paciente que vamos a identificar la mancha, la profundidad de la mancha, y entonces en base a eso vamos a hacerle una serie de sesiones, porque tenemos que ir poco a poquito carmando a esa célula productora de melanina, que es el melanocito, ir carmándolo despacito, sin irritar ya la piel, que no haya posibilidad de que por esta irritación venga una mancha aún peor, entonces es paso a paso, vamos debilitando ese pigmento, y pues ya como sabemos, ya tenemos la etiología de la mancha, entonces de esa manera también le hacemos las recomendaciones a nuestro paciente para que deje ese hábito, que en muchas ocasiones el puro estropajo, por decir algo, la esponja de baño, que usan cosas súper agresivas, o el exfoliante diario, me dice el paciente, la cara toda manchada, no sé por qué tengo la cara manchada, pues porque la tienes, porque todos los días te lijas la cara, y entonces se te mancha, entonces una vez que determinamos cuál es la causa, quitamos pues ese agente causal externo o interno, y procedemos al tratamiento, que lo vamos a hacer la mayoría de las veces con este equipo. Los cuidados previos y posteriores por este láser, no ir al mar al otro día. Sí, es muy importante la pregunta, hay pacientes que a veces van llegando de la playa, o se acaban de hacer algún procedimiento, algún peeling, es importante que el paciente, al menos esa semana previa, no se haya hecho algún tratamiento irritante en la cara, que ese día, el día de la aplicación del láser, no tenga programada, pues irse de fiesta a la playa, y se ha pasado unos días a la playa. Y sea una cama de bronceo. Sí, claro, entonces, y también se le recomienda al paciente, si está tomando sus medicamentos fotosensibilizantes, que lo consulte con su doctor, y que los pueda omitir uno o dos días, un día previo, el día de la aplicación del láser, con eso es suficiente. Sin embargo, siempre le digo al paciente, consúltelo con el doctor que le prescribió su medicamento, para que vean la posibilidad de poder suspenderlo uno o dos días, que la mayoría de los cosas siempre se puede. Pero siempre hay que consultarlo con el médico tratante que le prescribió el medicamento fotosensibilizante. Doctor, muchas veces se habla de que, y lo vemos, que las mujeres somos más abiertas a ir a realizarnos algún tratamiento, o si tenemos alguna manchita en la cara, pero los hombres como que tienen una renuencia. Pero este tratamiento es para todos. Este tratamiento es para hombres y mujeres, es para todos, desde el más joven hasta el más grande en la casa, y es importante también recalcar que el tema de manchas no es únicamente un tema de vanidad, que se vea la piel terza, con un tono uniforme. Aquí, si una mancha no se trata, puede este problema llegar a problemas mayores, como cáncer de piel. Entonces, por eso, cuando está debutando esa mancha, hay que tratarla. Entre más pronto tratemos una mancha, mejor pronóstico tiene. ¿Nos trae alguna promoción para esta semana, doctor? Sí, tengo unas promociones, pues me voy a apoyar un poquito aquí con mi acordeón, porque si no, luego se me va el rollo una que otra promoción y quedo mal con el público. A ver, ojo, ahí van las promociones del doctor López Carrillo, cirujano estético, para esta semana. Tome nota. Mire, tenemos un tratamiento que está muy padre, que lo hemos venido anunciando en las últimas semanas, que son las ondas de choque, que son para trabajar problemas de celulitis, atenúa, pues, la flacidez, esa celulitis marcada, sobre todo piernas, brazos, en el caso de las mujeres, y nos ayuda a tonificar la piel. También recordarles que en Nogales tenemos ahorita un descuento muy padre en Ultherapy. Ultherapy es nuestro equipo para hacer un lifting facial sin cirugía y tiene 20% de descuento, y además podemos apoyarles ahí con algunos meses sin intereses para que puedan hacer este tratamiento. Y la otra, invitarlos para que conozcan nuestro nuevo facial que tenemos, es un facial con extracción en solo 700 pesos, está súper accesible, y sobre todo, pues, que este facial además incluye el diagnóstico facial computarizado por nuestro equipo Llanus, para que conozcan toda la rutina de skin care que deben de hacer de ahora en adelante, una vez que tienen este diagnóstico, y van a salir con un rostro ahí limpio y radiante. ¿Cuál es la importancia de hacerse un facial? ¿Cuántas veces al año una persona tiene que acudir por salud a limpiar su cara? Bueno, de forma general, si es una persona, es un adolescente, una persona muy joven, de forma general yo le recomiendo que cuando menos una vez por mes, o cada dos meses, cuando menos, se hagan una limpieza, una limpieza facial por todo lo que se usa al día a día, ¿no? En el caso de una piel más seca, incluso pudiéramos hacerlo cada tres meses. Tampoco es conveniente exagerarle la limpieza y estar haciendo la limpieza cada semana, ¿no? Entonces, sí hay que tener el rostro limpio, pero no tampoco limpiar en exceso, porque esa barra de grasa que tenemos en nuestro rostro nos apoya para hacer frente a las diferentes situaciones en las que nos enfrentamos al día a día. ¿Cuáles son los pecados del cuidado del rostro, doctor? Ahorita nos hablaba que hay gente que se lija, que se exfolia a diario. El principal problema que encuentro en la mayoría de los pacientes es el uso de jabones de cuerpo en la cara. Casi todo el mundo lo hacemos. ¿Jabón cest? Jabón de la marca que te guste, pero jabones corporales en la cara, jabón de barra, lo que diga jabón, por favor no se lo pongan en la cara. Jabón de barra de cuerpo, el rosa Venus no va en la cara. No va en la cara. No va en la cara. Ninguna marca, ninguna marca que diga jabón es para la cara. Ok, perfecto. ¿Otra recomendación que quiere dar? Pues usar protector solar. Y usar protector solar. No usar protector solar y lavarse la cara con jabón para las manos y para el cuerpo. Ahí están las recomendaciones del doctor López Carrillo y sobre todo las opciones que hay para quitarse las manchas por traumatismo, por medicamentos y también las promociones.